Te tenemos los planes para esta semana de recesos colar. ¿Sueñas con conocer la magia de la televisión? El Tour Tele Medellín está esperando por ti. Puedes venir con amigos o familia reservando a este número. Si te encantan los peces, la ciencia y aprender mientras te diviertes, entonces el Parque Explora es para ti, con planes muy económicos para toda la familia. Sin duda, un parche imperdible es ir al aniversario número 40 del Planetario. Lo va a celebrar el 10 de octubre a las 7pm en el Parque de los Deseos con la Orquesta Filar Mónica. Si te gusta lo extremo, entonces tienes que aprovechar el 50% de descuento que tiene el Parque Norte y el Aeroparque Juan Pablo II durante todo este mes, de martes a sábado. Si lo que te gusta es la tranquilidad y la naturaleza, recuerda que existe el Parque Arby y puedes llegar muy fácilmente en el sistema metro. Si lo que quieres es conocer de historia y cultura, recuerda que todos estos museos tienen acceso gratuito. Lo único que tienes que hacer es mostrar la factura de servicios de tu casa demostrando que vives en estrato 1, 2 o 3. Ahí te dejamos todos estos planes imperdibles para hacer durante el receso escolar.